¿Qué es la comuna? El agradecimiento de toda esta comuna, de toda esta comunidad. Hoy día hemos rezado en la misa con las autoridades, con representantes de la comunidad y poder decirles a cada uno de ellos, yo creo que el progreso de Sierra Gorda va a depender de la entrega de sus autoridades y también de la entrega y de la participación de cada uno de los que aquí viven. Esta es una comuna estratégica a nivel regional y también a nivel nacional. Creo que hay que empezar a mirar con nuevos ojos al desierto de Atacama, mirar la comuna como un sentido estratégico, empezar a ver nuevos temas que creo que puede aportar mucho. Esta comuna ha seguido desarrollando y creciendo durante el último tiempo de forma muy importante. Hoy día cuando tenemos problemas de maestría energética, aquí está el desierto, energía eólica, energía solar. ¿Por qué no explorar en algún minuto el tema de la energía nuclear? Hay desierto para hacer eso, bajo las prohibiciones que corresponden. Hacer un proceso de reconversión patrimonial histórico que podamos sacar un provecho positivo al minuto que se nos acaben los recursos naturales que hoy día, no solamente la segunda región, sino a nivel nacional la ciudadanía está viviendo. Y que nos permita apagar incluso algunas crisis hoy día como la crisis del combustible y la crisis energética en general.